Cuando vas al rancho Qué bárbaro, qué rico Cuando te la aplican Si es diesel, ¿a da, amiga? ¿Es diesel? No sé qué, no es cierto No es cierto, no es cierto, amiga, no es cierto Cuando te agarran grabando Cuando no quieres tomar Que no quiero No, no quiero, no, no Ándale pues, me convenciste Cuando descubren arenita No era arenita, era arenito Cuando se escapa un león Cuando te dan un cocazo Eres bien necia No, me estás picando mi costilla Me duele muy recio Y tú ya la estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale, cocazo Mi abuelita echando vape ¿Compraste un vibes? La, si, 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 si te gusta Que ese Me lo regalas Cuando compras por Marketplace A ver, no sabemos qué hacer Porque compramos un pino por Marketplace Llegamos y vean esto No sabemos cómo llevárnoslo El nacimiento de mi abuelita Ah, chunga ¿Qué estás haciendo ahí, güey? Abuela, me llegó aquí un rato En lo que le dio el muñeco De niño, dijo Órale Cuando te echan un aventón Cuando te calla Drake, ve él Cuando no hay seguro Cuando llega la cuenta Los viejitos en las carreras Mis amigos en el karaoke Cuando vas al Corona Capital Cuando te explota en el C Capital El mini trailer Nadie ama a Kali Nadie me quiere por Chapa Cuando te encuentras a una hada Hada real captada en video Cuando haces carne con tus compas No mames, llevo dos horas Haciendo carne Y no se juntaron ni un pinche pedazo No, espérense que se junte Poquita No, no mames Cuando no llevas libreta Cuando te encuentras a tu compa Cuando vas a escalar Cuando se meten a tu cabaña Cuidado ya aquí No, me da miedo ¿Quién está aquí arriba? Es el oso, güey El nata de Temu ¿Qué rollo? Bien jalapeño, mi pa Pero si caben o qué Si caben o qué Aquí la gente pidiéndome saludos Muchas gracias para todos Por la neta Hacer esto posible Muchas gracias Cuando no traes dinero Mi esposo te dijo que no Mi esposo te dijo que no No tengo monedas Es que por eso es porque no tengo ni monedas ni nada Los policías en el estadio Y tú ya lo estás haciendo con saña, eh Como que ya te enojaste Órale, cocazo Galamontes escribiendo una canción Madre Se me ocurre nada Nada se me ocurre ¿Hasta cuándo, güey? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar? No mames ¿Viste? No, güey Que lo escriben corto este pedo No se me vaya a olvidar, güey Esta frase Güey Prepara el estudio, güey Viene un hit Bien pasado Cuando te echas un pedillo Cuando te encuentras a marca registrada Los arreglos de mi mamá Cuando vas a la casa del terror Yo pensé que esto iba a ir más rápido Casi ni se siente nada Cuando tu novia no sabe manejar Cuando quieres grabar un video Cuando haces berrinche Cuando te encuentras al original Solo quiero ser uno de ellos Beber algo Hablar del doblaje Hablar del teatro Disfrutar del sol Mis compas pescando Me llamo Jeremy Wade Soy explorador Biólogo Y pescador extremo Llevo décadas pescando Por todo el mundo Para mí El sitio más misterioso del mundo Es el Amazonas El arbolito de mi casa Cuando te llevas un adorno Para tu casa Cuando no sabes Dónde está La fila Oye amiga Disculpa ¿Aquí inicia la cola? Sí bebé Aquí es para los tacos Ah los tacos ¿Qué buscaba? No no nada Pensé que otra cola Perdón No es la cola para los tacos Ah va va ¿A qué te dedicas? Yo soy ejecutivo Con doctorado en distribución De petroquímicos E hidrocarburos O sea despachador de gasolina Sí Las donas en Durango Súbete güey Súbete Súbete Súbe A ver A ver que le sale el güey Cuando vas a echarte unas gorditas Cuando vas a la charreada Y tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale cocazo Cuando conoces a tu yerno Cuando hay mucha presión Hola banda Pues ya nos encontramos ya En la cima del cofre de Perote Si se dan cuenta Esto es lo que pasa Es mucha presión La que tenemos aquí arriba Vean ya se infló la bolsa También mi compa Ya le subió la presión Se infló Cuando vas a ver la del gladiador ¿Cómo ven esas mamadas de gladiador? Se pasaron por El sentido común Mi estimado ¿Qué pilas de gladiador Pues tiene unas cosas Que son raras Pero a mi se me gustó Si güey Tu película favorita ¿Cuál es güey? La de ¿Qué se llama? La de Cuando sales escondidas Mi mamá en la tirolesa Camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Simplemente Cosmopolita Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí Cuál fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADN La 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 Los ADN